Música 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de vibrante, un poquito de dolor ¡Entra más! ¡Vamos! ¡Esta es la versión! ¡Bien! 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 ¡Bien, Bruno! ¡Bien! ¡No te llevas a la vez! ¡No te llevas a la vez! ¡Aro, Bruno! ¡Aro, Bruno! ¡Aro, Bruno! ¡Aro! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver que el abuelo se pierda, bro! ¡Vámonos, el abuelo! ¡Venga! ¡Siempre de frente, eh! ¡Campi! ¡Ayúbalo, eh! ¡Que ya está! ¡Ya tiene mi cabeza ya con la hija! ¡Venga! 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 ¡Siempre de frente, ustedes! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.